¿Qué es la Universidad de Jalapa? Un gran, gran, gran tiempo cada año de hacer escuela, de traer a los mejores ponentes, a los mejores juristas del Estado, bueno también de algunos otros estados como el Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, en el que se disputan temas modernos, novedosos y bueno por supuesto también los temas de siempre de antaño como son el derecho civil, el derecho penal y bueno pues lo celebramos todos el que existan este tipo de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!